Hoy os enseño a hacer uno de mis postres favoritos. Se trata de un pastel de galleta de chispas de chocolate relleno de Nutella. Es como una galleta gigante. Os aseguro que la mezcla es espectacular. Vamos a ver cómo se hace. Empezaremos poniendo en un bol la mantequilla blanda y el azúcar moreno. Ahora batiremos hasta formar una pasta. Una vez obtenida esta pasta, agregaremos un huevo, la esencia de vainilla y volveremos a mezclar. Seguidamente agregaremos la harina y el bicarbonato de sodio, tamizando con un colador. Seguiremos mezclando, pero ahora usando una espátula para poder formar una masa. Por último, agregaremos chispas de chocolate al gusto y las repartiremos bien por toda la masa. En este momento tendremos que apartar un tercio de la masa. Para ello, la pesaremos y la dividiremos entre tres. En mi caso pesa 700 gramos, así que aparté 233 gramos. Si no tenéis báscula, podéis hacerlo a ojo. Este tercio lo reservaremos para el final. El resto de la masa, es decir, los dos tercios restantes, los pondremos en el fondo de un molde de unos 15 centímetros de diámetro. Nos aseguraremos de que queda una parte de la masa por las paredes, tal y como veis en pantalla. Una vez tenga esta forma, agregaremos 100 gramos de nutella en el medio y la repartiremos bien con una cuchara. Ahora será momento de utilizar el tercio de masa que habíamos apartado. Lo amasaremos un poco encima de papel de hornear, asegurándonos de que queda con forma redonda y del mismo tamaño que el molde. Ahora lo pondremos justo encima de la nutella. Nos aseguraremos de que los bordes de este trozo de masa se pegan con la masa anterior presionando un poco con los dedos. En este momento podemos agregar algunas chispas de chocolate más por encima. Y ya es momento de llevarlo al airfryer precalentado a 160 grados durante 25 minutos. Una vez pasado este tiempo veremos que estará bastante dorado por arriba, así que lo taparemos con papel de aluminio y lo calentaremos 10 minutos más para asegurarnos de que se hace bien por dentro. Y ya tenemos nuestro pastel de chispas de chocolate y nutella listo. Solo faltará desmoldarlo y dejarlo enfriar durante unos minutos. ¿Qué os parece? Es como una galleta gigante rellena de nutella. Sin duda es el pastel que pediría para mi cumpleaños. Si te animas a hacerlo, déjame un comentario explicando qué tal te ha quedado. Y si quieres seguir aprendiendo a hacer postres fáciles y rápidos, no olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!